En emergencia nacional, el ministro de Defensa, Walter Martos, consideró que aún no sería conveniente levantar el toque de queda. El toque de queda también es un tema de evaluación. Usted sabe que durante la noche, las actividades que se realizan durante la noche mayormente son de distracción. Y en este momento, conforme se va desarrollando la pandemia, no sería conveniente todavía levantarlo. Pero eso es producto de una evaluación y una decisión del Consejo Unido. Aseguró que si bien el toque de queda tiene una incidencia en la seguridad ciudadana, este no es el principal factor al momento de decidir si continuar con la restricción. El principal factor de análisis para levantar o no el toque de queda es el tema de salud y evitar la propagación de los infectados. No es el tema de seguridad. Estrictamente se evalúa el toque de queda en base a cómo se va desarrollando la pandemia y si puede ayudar o no en frenar el contagio en la población. Durante su visita a Gamarra, tras el reinicio de actividades, el titular de defensa recalcó que la primera fase de contención fue importante para implementar sistemas de salud y encontrar alguna medicina para hacer frente. Aseguró que ahora estamos en una fase en que los peruanos deben cuidar su salud mientras se reanudan las actividades económicas en su totalidad. El ministro de defensa señaló que el toque de queda, así como la ampliación de la cuarentena, será evaluado esta semana en el Consejo de Ministros.